Las palabras correctas Este abrazo era tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple atuación Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar al corazón? Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función Se acabó Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y dominar mis sentimientos Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Pero todo fue un show Una simple atuación Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar al corazón? ¿Cómo haré para explicar al corazón? Si yo sé que en algún momento No fue peado y si me amaste Aunque sea un show Aunque sea un show Aunque sea un show Pudo más el amor Y el actor Pero todo fue un show Pero todo fue un show Una simple atuación Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar al corazón? Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!